Todos somos Mario Todos somos Mario Porque Mario es como todos Por un Colima tranquilo, seguridad por las calles, más producción en el campo Colima pinta mejor, con Mario Anguiano para gobernador Ganamos todos porque Mario es el mejor para mejorar salarios Con Mario Anguiano todos ganamos, tantos miles no estamos equivocados Mira sus pasos, él siempre se fue superando Es el gobernador que tú estás esperando, Colima adelante Que ahora las calles del barrio se miden diferentes Más alumbrado y más feliz la gente, por el apoyo de este gran señor Que a mí me late pa' gobernador y Colima mejor Hoy con Mario todos caben, su proyecto está en la calle Ustedes chequen el detalle, que el voto no falle Tu voz escucha, no dejes que calle Es Mario Anguiano Candidato por la educación de nuestro estado Él será gobernador sin comparación, Colima en corazón Los colores de bandera para esta elección Checa en los hospitales, cura mal y siempre medicina Un niño se duerme en la escuela, escoja vitamina Facilita Oportunidades a la juventud Felicidades Mario Anguiano, esa es la actitud Empleo y salarios alumbrados por todo el estado Seguridad y trato humano por todo el estado Conozcamos a este señor y sus propuestas No le den la victoria a quien no la merezca Recuerda Todo lo que el prio ya ha logrado Oportunidades nuevas, Colima en Mario Anguiano Para una muestra solo basta ver los hechos Mario Anguiano va a reseñarse nuestros derechos Porque esta es una de las cosas que él tiene como propuestas Mario Anguiano gana, dicen las encuestas Para que tú, pa' que Colima, pa' que México siempre vayan primero Son tantos carros con el nombre Mario Anguiano, el mero mero Tu voto cuenta, cruza la boleta donde diga free Con Mario Anguiano por más logros vamos a seguir Mientras unidos todos continuemos Que ese mejor el trato humano es lo que queremos Así ganamos todos, una brillante trayectoria No hay mentira que Opaquio limite nuestra victoria Miles de personas son colimeses con toda esperanza Es Mario Anguiano y la nueva alianza ¿Qué pasa? La raza con Mario Anguiano avanza Si nada fue su cuna, Colima será su casa ¿Qué pasa? La raza con Mario Anguiano avanza Si nada fue su cuna, Colima será su casa Y con el saborcito de la banda La petatera El pano Flaco flow 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 Flaco flow